A E O A, A E O E, con Irma ganarán, A E O E, A E O A, seguimos caminando, que el PRI va a ganar, A E O E, A E O A, aquí está Irma Tirado, segura a triunfar, A E O E, A E O A, ella será presidenta de Mazatlán. A E O E, todos hay que votar, con Irma Tirado vamos a ganar, A E O E, aquí está todo el pueblo, la unión es la fuerza, vamos a triunfar, en Mazatlán Irma está presente, la gente la quiere, para presidente, ven a votar, este 7 de julio el triunfo está hecho, vamos a ganar, los mazatlecos apoyan a Irma, los del Kelite y los de la Noria, los de mármol, el roble, el aval, el recodo, los siqueros, y di que a unión, A E O E, todos hay que votar, con nuestra candidata, vamos a ganar, A E O E, aquí está todo el pueblo, la unión es la fuerza, vamos a triunfar. A E O E, aquí está todo el pueblo, la unión es la fuerza, vamos a ganar, y este 7 de julio, vota, con Irma Tirado, y el frío.